Y encima no poco, porque joder. Aquí te vuela la vida como en ningún sitio. Asegurarme, porque soy gilipollas. ¿Y esto qué es? Ah, puedo usar otro tipo de flechas, si las encuentro, claro. No, no, no. Ah. Enruta a la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón, ¿estamos? El sudario legendario. El penor no mentía. Vale, voy a... A dejarla por aquí. Aquí. ¡Hop! ¡Hop! ¡Qué! Con todo el tiempo que viví en Cefalonia, no sabía que estaba aquí el palacio del poderoso Odiseo. ¿Te vas a quedar ahí, hijo de puta? ¿Justo donde no puedo ir? No, la verdad es que estoy aquí al lado. Me gusta que mis víctimas sean así de atentas. ¿Cuántos llevo muertos aquí ya, tú? Aquí, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Brazales espartanos. Me gustan. Son bonitos. No ocupan tanto. Con esta habilidad sí que... Hola, perro. No ocupan tanto. ¡Qué culo! ¡Anda! Hola. Vale. ¿Larguémonos de aquí? ¿Sabes luchar? ¿Cuál es la gracia de las lanzas en este juego? ¿Cuál es la gracia de las lanzas en este juego? Ya, en el otro juego no me gustaba, pero en este sí. Vale ¿Y la maza? Pues, ¿sabes qué te digo? Me voy a cazar con la lanza. ¿Por qué no se puede agarrar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Vale. ¡Vamos! ¡No! 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 Es mi momento Hola No, no, no. 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 No, no, no. No me han dado más cuenta, ¿eh? A ver si enveneno esto lo flipo, ¿no? ¿Sabe que no vas a ganar? Hombre, como creo que sí, eh. Debiste haber rechazado el trabajo, Thalos. Si es que soy el puto Invitación de la arena ¿Hay algún trabajito más por aquí? Hola Bien hecho, puedes quedarte con el sudario ¿No lo quieres? Después de todo Hoy he conseguido algo mucho más valioso Por tus desvelos, mis dios Bien pensado, creo que me estabas poniendo a prueba Quizás Bien hecho, mis dios Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia Tan lejos que puede que nunca vuelvas Yo no soy una asesina Para todo hay una primera vez ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el Lobo ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí, me está costando dragmas No es bueno para el negocio De acuerdo Genial Necesitarás un barco Tienes uno, ¿no? Pues claro Bien Espero que sea recio ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo Se acerca la guerra Y el Lobo está en el bando equivocado ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia No te voy a decepcionar Cuando acabes en Megáride Ven a verme a Desembarco del Peregrino En Fócida No te voy a preguntar No te voy a decir Voy a quedar con este Tengo lo que consiga Me quiero quedar con este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hace mucha gracia nadar en este juego Que en el otro eran cocodrilos que más o menos son lentitos Pero aquellos tiburones Deben de estar en alerta máxima ¿Qué pasa? 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 está ahí encerrado un saludo Vale Me gusta el efecto de que De que El agua rompa ¿Sabes? Es una tontería Pero es una cosa que muy pocos juegos tiene Bien Bien Este juego es mucho más RPG Que el anterior Y se hicieron al mismo tiempo Tía del beso Ahora mismo Tía del beso No, no, no es el momento Ojalá lo prendra Sois unos vulgares asesinos Si los dioses no nos ayudan Tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos No hay otra opción ¡Ayúdanos! No nos deja salir ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo Tuvimos que intervenir Mataron a nuestros hermanos y vecinos Sobrevivimos a la masacre Pero nos quiere matar Los dioses nos han abandonado Para salvar a los vivos Hay que acabar con los enfermos Tal cual Nadie ha buscado una cura No funcionó No funcionó nada Sacrificios, oraciones Los sanadores ni se acercan Y los soldados no nos dejan ir Los dioses ignoran nuestras oraciones Yo no tengo ni idea De que es una plaga No podéis hacer nada más ¡No! Si intervienes Me obligarás a defender la voluntad de los dioses ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie Es la única forma De salvar al resto de Cefalonia Del exterminio ¡Por favor! Tenemos hijos Piensa en ellos No lamentes haber parado aquí Mis dios Déjalos ir ¿Cómo? No eres un dios Me iba a permitir que matase De niebo ¡Ni siquiera es un dios ¡Ni siquiera es un dios! 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 lo dije. No va a aceptar el dinero. Olvidaos de eso y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, cortadora del águila. Ojalá te bendigan. Ten cuidado, Kina. Eje. Era como...